La verdad que muy contento de este tercer puesto, se me venía, no se venía dando ni en Rosario ni en Paraná. Tuve ayer un problemita que, bueno, volqué, o sea, rompió la dirección. Bueno, me quedé sin dirección y me pegué contra las gomas y, bueno, nada, volqué. Así que, pero hoy la verdad que es una carrera muy limpia, hicimos un buen ritmo y la verdad que muy contento de este tercer puesto a los 70 años. O sea, que se puede a los 70, así que muy contento. La verdad que una excelente carrera, segundo puesto, que nos viene muy bien para sumar, faltamos una carrera, así que nos viene muy bien. Y, bueno, se hizo complicar la largada, se tocó en los autos adelante, los pude esquivar y después dedicarme a correr a Pablo. Pero, bueno, el local tiene un gran auto, así que no lo pude cantar. Pero igual, la verdad que muy agradecido a todo el equipo, a todo FS, a todos los mecánicos y a toda la gente que hace esta categoría. Hola a todos, primeramente feliz día del amigo. Esta categoría es de amigo. Quiero, estoy muy contento, ganar un día como hoy, una fecha como hoy, ganar en mi provincia, después de un tiempo. La verdad, una sensación espectacular. Tuve mucha concentración, la pista fue cambiando y, bueno, la supe leer tratando de adaptarme a la pista como venía. Quiero agradecer al grupo de mecánicos, a Federico Suárez Salvia, a Sebastián Zelpa, a Germán, que me dieron un auto, la verdad, muy contundente. Y dedicarle este triunfo, bueno, a todos mis amigos en este día tan especial, a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mi mamá, que se está recuperando todavía de esa operación que tuvo. Y la verdad que, bueno, simplemente un brinde y espero que hayas disfrutado de Salta. Salta.